Hola amigos de nuevo con vosotros aquí en el canal de youtube y la paciente que tenemos pues ya la conocimos por otros videos pero bueno se llama Carmen, ella no sabe nada de que vamos a hacer un video sobre homeopatía pero yo le voy a hacer preguntas y que sea la propia paciente la que nos conteste para que veamos que no esta la cosa preparada sino todo lo contrario no esta preparada. Que tal Carmen buenos días. Buenos días. ¿Sabes algo sobre el tema de la homeopatía que ha sucedido con los estudiantes de medicina? No tengo ni idea de lo que ha pasado. Nada, es decir tu haces un trabajo de maestra, vives en tu vida y de sanidad a ti no te llegan noticias ni tampoco te metes a buscarla. No, la verdad. Vale. Sobre el tema de la homeopatía es que ha habido una semana y pico en que quieren regular la homeopatía al ministerio de sanidad. Es decir, desde 1992 hay un decreto en el cual los fármacos homeopáticos se venden en farmacias pero no estaban regulados como un fármaco químico normal en la farmacia. Es decir, no pagaban un canon extra, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto los pacientes venís a la consulta de los médicos homeopatas, acupuntores, médicos naturistas y os tomáis fitoterapia, homeopatía, os hacéis acupuntura o cualquier cosa física. Sí. ¿Por qué venís a nosotros? A mí me gustaría saber por qué venís a nosotros. Porque la solución que nos dan en la seguridad social, con los tratamientos de la seguridad social, por lo menos a mí, no me convencen para nada. Es que no me fío de ellos. ¿Pero no te fías porque te intoxican, porque los fármacos no te producen efectos secundarios contraindicaciones o por qué? Sí, sí, porque yo he visto en amigos y familiares cercanos que le han ido bastante mal. Pero explícame por qué ha ido mal. Por ejemplo, las corticoides. Es que me he dado cuenta que son pampa oía pero por mañana, porque es que traen un montón de efectos secundarios. Los antiinflamatorios, por ejemplo. También. Los onoprazoles, por ejemplo. También. Si es que no, es que no me fío para nada de eso. Pero no te fías por lo que has visto en tus familiares. Sí. O lo que has oído por ahí comentar. Sí. Entonces eso te ha hecho decir... Desconfiar. Desconfiar. Sí. Vale. Y esa desconfianza hace que recurras a otro tipo de terapias. Sí. Más naturales. ¿Pero porque te lo comentan la familia? ¿Porque lo buscas tú? ¿Porque te lo dicen algunas amistades o por qué? Sí. Sobre todo por la recomendación de una familia. Sí. De mi cuñada que le ha ido muy bien con la medicina homeopata y yo decidí también aprobar. Y la verdad es que estoy encantada. Tú viniste a mi consulta por una artritis reumatoide juvenil. Sí. La cual con el tratamiento que hicimos en la Ciudad Social te dijeron que se había negativizado. Ajá. Vale. Después de dos años más o menos empiezas con un problema en un ojo, en el ojo izquierdo, con una especie de tic, ¿no? Sí. Y eso te ponía muy nervioso y entonces fuiste a la Ciudad Social para que te hicieran el diagnóstico y te dijeran por qué tenías un tic en el ojo. ¿Dejaste pasar mucho tiempo? No. Desde que te comenzaron los síntomas a...? No, no, no. Como tres meses o así. Tres meses, vale. Sí. ¿Y qué te dijo el médico especialista de neurología? ¿Cuál fue mi sorpresa? Esclerosis múltiple. Vale. Después de dos años de haberse negativizado la artritis, te sale una esclerosis múltiple. Sí. Vale. ¿Y qué te dice? Que eso no tiene solución. Que eso tengo que tomarme un tratamiento de por vida. Vale. Y además diciéndome con toda la dureza del mundo todo lo que me iba a pasar. ¿Como qué? Como que me iba a quedar inválida, que se me iba a dejar la sensibilidad del cuerpo. Para mí eso fue muy duro. Que de un tic salga eso... No te dejó hecha bordo para mucho tiempo, ¿no? Sí. Y más siendo lo sensible que eres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Después te salió, claro. Pero... La lágrima viva. ¿Pero delante de ella? Sí. ¿Iba sola? Con mi madre. ¿Y qué dijo tu madre? Pues nada, mi madre también sacó balos para no llorar de ella y para venga Carmen, venga Carmen y animarme. Sí. Pero claro, yo en ese momento... ¿Te duró más o menos cuántos días? ¿Cómo? ¿Que cuántos días te duró? ¿Ese estado? Ah. Pues como un mes. Yo hasta del mes no me lo creía. Al mes... ¿Y en ese mes me llamaste o fue después del mes me llamaste, no? Sí. Al mes ya dije venga, esto hay que ponerle solución y ya te llamé. ¿Y eso te afectó mucho a nivel de tu trabajo? Sí. Sí. ¿A nivel de tu...? ¿Tú eres profesora? Claro. Yo los niños... Pues es que como afrontar ya de por sí, los niños son difíciles de tratarlos, de llevarlos. Cuando ellos están nerviosos pues te tramite a ti el nerviosismo y cuando tú estás nerviosa le tramites a ellos nerviosismo y es como... Vale. Bueno, vino nuestra consulta, nos contó que del TIC, el diagnóstico que acaba de decir, le pusimos un tratamiento homeopático que hay de microinmunoterapia homeopática. Una vez al mes viene a hacerse viva resonancia. Pero este vídeo no lo hago porque yo quiero y porque... Porque sí, sino porque hemos visto en ella un cambio brutal desde que empecé a tomar homeopatía unicista. Es decir, la repertorizamos, su carácter a nivel general, psíquico y local. Y bueno, pues nos dimos cuenta que es una persona pulsatilla. Es así, ¿no? Sí. Entonces te dimos pulsatilla a la 30 CH. Sí. Y bueno, cuéntanos. Pues bueno, pues a mí me ha cambiado por completo. Ahora estoy mucho más tranquila, me tomo la enfermedad como algo que sí, que lo tengo, pero que esto se va a curar, que esto no me va a afectar a mí, a mi vida personal, a mi día a día, a mi trabajo. Eso lo notaste más o menos desde que empezaste a tomar la pulsatilla... En un mes. En un mes. En un mes. Que viniste, me acuerdo, súper contenta y bueno, estaba que te salía de la alegría que tenías, ¿no? Sí. Sí. Entonces ahora, después de haber tomado pulsatilla, que es un remedio homeopático, que dicen que es azucarillos o es agua bendita o es placebo, ¿tú lo estás tomando ahora como lo estás tomando? ¿A diario? ¿Alternativo? ¿A la semana? ¿Tres veces a la semana? Sí. Bueno, ¿qué nos puedes decir ante los escépticos de la homeopatía, ante el Ministerio de Sanidad de Español y ante los médicos o la gente que nos esté viendo? Que a mí me ha cambiado por completo. Que ya no lloras tanto que lloras, ¿no? Hombre, claro. Y que... Ya nadie está tanto. Y que tu personalidad posiblemente, como dice en los libros, te ha modulado tu personalidad y ya no eres tan débil como te encontrabas ante la vida, ¿no? Mucho más fuerte ante la vida, ante las situaciones de la vida. No solo de la enfermedad, sino de familiar, personal, el trabajo, todo. Bueno, pues no lo decimos porque queremos decirlo, sino que lo queremos constatar en el vídeo para demostrar que caso por caso, que damos homeopatía unicista o complejista o pluralista o espagírica, el paciente nota cosas. Los investigadores no sé cómo harán los estudios. La cuestión es que nosotros lo vemos en la consulta, los pacientes están contentos y esto tiene que tener la ciencia que Hahnemann nos dejó hace 200 años, porque si no, los pacientes nos dirían todo lo contrario. Que ¿qué me has dado que no me ha hecho nada? Y esto es lo contrario. ¿Qué me has dado que me encuentro mejor? ¿Es así o no? Así es, totalmente. Pues nada, aquí lo dejamos para que esos escépticos o esa gente que no cree en la homeopatía, pues caso por caso, vaya creyendo en ella porque yo, que la prescribo, creo en ella y por eso la prescribo, si no, no la prescribiría. ¿Es así o no? Así es. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.